ustedes puede ser que todavía ustedes piensen un poquito en el pasado pero ya ustedes saben cuando uno termina relación y piensa constantemente en alguien y se desespera se pone ansioso y todo eso pero eventualmente ya lo extraña de una manera diferente y sabiendo que no va a ser más parte de tu vida y cada vez lo extraña pero menos y ya no te estás muriendo y ya no estás sufriendo así los veo que se están recuperando de el pasado está bien y si están esperando que el pasado regrese no va a regresar pero se va a comunicar ese es tu momento está bien ok algunos pudieran estar hablando con una persona a la distancia o